Mis estimados amigos, hay que decir no al día 9 de marzo a esa propuesta de manos caídas de todas las mujeres en protesta por el maltrato que reciben las mujeres. Hay que decir no. ¿Cuáles son las razones? Son varias razones. Primera, que no solamente las mujeres son maltratadas. Según las estadísticas, el 88% de los asesinatos son de varones. Quedan solamente 12% para mujeres. Otra razón, las organizadoras y es la razón principal de esta jornada del día 9 y de los días que preceden de desorden son las del pañuelo verde. Y esas de la pañueleta verde son partidarias, promotoras del aborto, organizadas y pagadas desde afuera. Ya desde allí, la jornada está viciada en su raíz. Porque la finalidad que se proponen no es defender los derechos de la mujer, su derecho y su dignidad, sino promover, ganando espacios políticos, fuerza política, promover ante las autoridades que se elegirle en favor del aborto, abrirle camino al aborto. Ahora, yo creo que el aborto es un crimen mucho más grande y más terrible que el de las mujeres maltratadas. Son más los que mueren en el seno de su madre que las mujeres maltratadas. Mucho más. Y es más cruel. Porque se trata de los inocentes en el lugar más sagrado donde está el nido, el centro de la vida. Allí son privados realmente por la misma madre, que como dijo el Papa, la madre contrata a un sicario para que despedace a su hijo dentro de su vientre. En lugar de darle vida, le da muerte. Pretenden estas mujeres de la pañueleta verde ganar espacios para promover el aborto. Por esa razón decimos no al aborto. Otra razón, y de mucho peso, es querer enfrentar a los hombres y a las mujeres. Que se odien, que se aborrezcan. Eso va en contra de la naturaleza misma, del plan de Dios que los hizo varón y mujer para que se ayudaran y se complementaran, no para que se opusieran. Allí está la dialéctica del marxismo. Hegel la pensó en las ideas, pero más la trajo a la práctica. Enfrentar a los opuestos para borrar las diferencias según eso. Enfrentar al trabajador con el patrón, al blanco con el indio, al hombre con la naturaleza, ahora al varón con la mujer. Hacer a los hombres odiosos. Eso es dañoso para una sociedad, es perverso, porque en lugar de unir y buscar cooperación, hace divisiones. Y las divisiones son desastre y ruina de familias y de pueblos. Que hay reclamos justos de las mujeres, sí hay. Por ejemplo, el trato de blancas. Es un negocio infame que tiene muchos siglos, que se ha incrementado en los últimos tiempos de una forma bárbara. Seguramente con la vista gorda, ciega de las autoridades o su cooperación y participación, quién sabe. Pero desaparecen muchas mujeres, muchas niñas, adolescentes y niños. También ya hay prostitución de niños. Es un negocio infame. Las principales víctimas son las mujeres, engañadas, seducidas, derraptadas. Que un buen día amanecen sin saber cómo en un prostíbulo, de donde no pueden salir. Protéstese contra eso, claro. Pónganse los remedios para que eso se acabe o se disminuya. Estas son las razones por las cuales tenemos que decir no al día 9. No a esa manifestación de mujeres airadas que traen fines aviesos que no confiesan. De ablandar a la sociedad, de hacerse impetear para las mujeres a fin de que pidan el aborto y se les conceda. Eso no es correcto. Eso no traerá ningún bien a nuestra sociedad. Yo lamento que muchas instituciones hayan dado su aprobación y muchas personas hayan dado su aprobación a este día 9. Entre ellos nosotros los obispos. Yo lo lamento. Yo creo que los obispos tenemos necesidad de estar informados de lo que pasa en el mundo y escuchar a nuestros laicos, oírlos. Ellos saben más que nosotros de lo que ocurre en las calles de este mundo de Dios. Los que están a favor de la vida, los que están en contra del aborto, los que están a favor de la familia. Tenemos muchos luchadores entre los laicos. Hay que escucharlos y preguntarles qué piensan de lo que va a suceder. Para no dar nuestra opinión, diríamos, a ojos cerrados. Una cosa más quiero decirles yo a las mujeres. Esto va para las mujeres. La única religión, la única que ha dignificado a la mujer completamente es el cristianismo. La única. En Israel las mujeres eran de segunda. No podían incluso entrar a la sinagoga. Había un patio para las mujeres y era el templo que se daba afuera. Y en la sinagoga una reja para que no se volvieran con los hombres. En el Islam, a ver, vayan a hacer una manifestación en una sociedad islámica y a ver qué les pasa. Están abusando de la bondad del cristianismo y la paciencia del cristianismo para hacer todo este desorden. Pero supongamos que se revuelvan las mujeres en una nación islámica. ¿Cómo les va? En el Islam, el hombre puede tener cuatro mujeres legítimas. Las tiene viviendo todas juntas. Y hay que se vayan a pelear, porque si no las mata a palos. Y puede tener además todas las concubinas que pueda mantener. Y todas en paz, porque están sometidas, totalmente sometidas. En las grandes culturas del Asia, China, la India, en China, hasta hace poco ligaban, ligaban los pies de las niñas para que no les creciera el pie. Para que no les creciera el pie y no pudieran andar de allá para acá. O sea, para tenerlas sujetas, sujetas en la casa. Y en la India, actualmente en la India, la mujer no tiene ningún derecho. Tiene miedo de que el marido la maltrate, la golpee, la despida, la mate a palos. Si quiere. En Pakistán lo mismo. La única religión que ha dado a la mujer su dignidad, porque viene de Dios, es el cristianismo que ha hecho a la mujer. Como el hombre son creados por Dios a imagen y semejanza de Dios los dos. Tiene la misma dignidad, la misma naturaleza y el mismo fin que es la vida eterna. Está en este mundo no para pelearse, sino para, está en este mundo para ayudarse. Y ha exaltado la iglesia a la criatura más bella que salió de las manos del Creador, la Virgen María. Es la criatura más grande, más santa y es una mujer. En el cristianismo no hay discriminación. Habrá abusos particulares, pero la religión como tal está totalmente con la dignidad de todo ser humano, hombre, mujer, grande o chico. Está con la dignidad de todo ser humano. Es lamentable que se maltrate un ser humano, cualquiera que sea. El niño en el seno de su madre, muy lamentable que se le mate. Que a una niña se le viole y se le despedace, muy lamentable. Que a una mujer se le ropa la prostitución, muy lamentable. Que en una familia el marido, por tener una fuerza física, tome a golpes a la mujer, muy lamentable. Entonces lo reprobamos. Pero de allí a creer que son las únicas víctimas del pecado que habita en el mundo, que reina en el mundo. No, víctimas son muchísimas. Y ya con las cifras que dije al principio, las cosas quedan claras. Asesinatos de mujeres, sí, pero son el 12%, el 88% son varones. Debemos lamentar cualquier asesinato, cualquier maltrato de un ser humano, como cristianos, como creyentes, ni siquiera como personas, que tenemos dignidad y la apreciamos. Muchas gracias. Gracias.